hola qué tal mi gente bienvenidos una vez más al canal de stevencr hoy les traigo otro grandioso juego hackeado el de a trigger 2 un juego que no viene con monedas ilimitadas pero si viene con el mod menú que es el mod menú bueno el mod menú te va a dar billetes te va a tirar dinero te va a tirar tirar y tirar y tirar y es como que tuvieras un mod de monedas porque te va a ir dando y dando y dando dinero ahorita lo vas a ver y vas a ver qué loco es es prácticamente tenerlo hackeado con monedas ilimitadas pero no es así nada más que hay que ir recogiendo las y recogiendo las y ahí vas teniendo bastante dinero entonces es el mod menú para que ustedes lo puedan ver vamos a ver aquí lo que es jugar vamos a esperar obteniendo datos del jugador dice de a trigger 2 un juego tipo shutter verdad matando zombies buenísimo me encantó me encantó estuve jugando un par de misiones y si la verdad que quede impresionado vamos a esperar aquí que cargue un poquito ya vamos a ir con el tutorial de instalación para que ustedes aprendan a descargarlo va a venir el apk y el obv en una sola carpeta comprimida para que se lo puedan descargar por mega o por mediafire el juego ya instalado pesa 525 megas necesita conexión a internet obligadamente y no es necesario tener root vamos a darle aquí en mundo porque creo que hay que jugar una una misión vamos a ver aquí en jugar vean las monedas tengo 62 mil apenas en dos misiones porque he estado haciendo ese hack y me da y me da y me da monedas eso sí no da monedas de oro pero si a monedas de plata que son que se ocupan para comprar de todo armas y todo eso todavía no he visto donde se compran las armas pero me imagino que hay una tienda para comprar cosas tal vez no las he desbloqueado porque apenas llevo dos misiones vamos a seguir vamos a jugar a ver qué que pasa ok vamos a ver ok dice persigue a han y quítale esa caja ok vamos a perseguirlo vamos a ver dice que va por aquí ya les voy a enseñar el mod menú vamos a ver vamos a disparar vamos a dispararles a estos zombies son bastantes quiero quiero cargarme los a todos para poder hacer fácil el hack hacerlo tranquilo que nadie me moleste vean el hack van ven esta burbujita que hay aquí que estoy moviendo a la izquierda esta burbujita la bajan para que no pongan pausa la ponen donde menos les estorba van a tocar donde dice open menu y se va a abrir y aquí donde dice money rain lo tocan y vean 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 cómo va a empezar a ganar todo el billete todo el dinero para el juego ustedes lo dejan ahí si lo dejan mucho tiempo se les pone en pausa el juego vean se les va a poner en pausa pero no va a pasar nada simplemente le dan atrás y va a seguir va a seguir va a seguir echando dinero vean vean cómo tira todo el dinero ve se pone en pausa le dan en atrás y sigue el dinero aquí hay más bueno lo voy a quitar lo apretan otra vez y ya se quita pero ahí se sigue añadiendo el dinero auto kill es para auto disparar esto es para moverse automáticamente vean este se mueve automáticamente usted nada más lo tiene que hacer para un lado lo vamos a quitar porque es muy feo pero si ustedes quieren moverse automáticamente lo hacen así vean cómo se va añadiendo el dinero o sea vamos a ver qué se me hizo el la dirección porque estoy perdido no sé para dónde agarrar seguro es porque se está añadiendo el dinero vean qué loco vean cómo se va añadiendo dinero si ustedes lo mantienen ahí lo que es bueno lo voy a dar close the menu ya lo pueden cerrar lo pueden poner en una esquina ahí para que no les estorbe ahí se va a ir añadiendo y añadiendo el dinero ahorita se va a quitar y ahí se va añadiendo el dinero que que estoy encontrando en el juego a ver ustedes lo pueden dejar prendido en toda la misión lo feo es dejarlo ahí porque como que estorba eso pero si ustedes quieren ganar y ganar dinero y ganar y ganar ahí dejen un encendido que ahí se va a ir añadiendo todo lo que es el billete no sé por dónde tengo que perseguir a este prácticamente se me perdió no entiendo por dónde tengo que agarrar vamos a ver a ver si se me quita ya eso del dinero me está estresando el sonido del billete ahora no a quién le va a estresar el sonido de las monedas verdad a nadie le va a estresar eso pero por lo que yo quería hacerles es darle la demostración de que si funciona al 100% vamos a ver si se quita eso yo quiero que se quite eso para que vean que si para sea se ve que se está añadiendo y añadiendo dinero porque como lo dejamos varios ratos entonces ahí se va añadiendo prácticamente es un hack de monedas ilimitadas nada más que no da monedas de oro eso es todo solo a monedas de plata o vamos a darle aquí vamos a darle aquí le vamos a dar finalizar juego le vamos a dar aceptar no importa vamos a perder lo que teníamos pero es para que ustedes vean de que si funciona o sea prácticamente no me van a dar las monedas porque yo me retire el juego pero ustedes van a seguir la misión y se van a ganar todas las moneditas yo en verdad espero les guste vean aquí podemos comprar producir qué sé yo analgésicos construimos analgésicos damos atrás y después cuando esté el analgésico lo va a poner en esta mesita que está aquí vean que tiene monedas y monedas pero de las de oro no da pero no importa porque tienen de estas y van a tener muchas 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 en cada misión se van a ir ganando hasta 50 mil monedas o sea eso es demasiado entonces vamos a ir al tutorial de instalación ya saben el link de descarga por mega y por mediafire ok mi gente estamos en lo que es el tutorial de instalación ya saben se van a descargar un único archivo que va a venir ahí en lo que es mega y mediafire en la descripción del vídeo lo van a dar en extraer verdad va a pesar 460 megas pero ya el juego instalado se les va a subir a 525 megas o sea ahí discúlpenme tengo la batería baja no es ni medio giga perdón es medio giga es medio giga lo que pesa el juego no es mucho no pide mucho requerimiento yo creo que lo agarra un gama baja creo se puede jugar en gráficos altos medios en bajos yo lo juego en medios porque no me gusta jugarlo en altos ahí vamos a esperar a que se descomprima eso va a ser todo les va a dejar una carpeta con el obb y el apk y van a poder disfrutar el juego vamos a ver si se puede instalar rápido no me gusta hacer los vídeos tan largos con este hack de menú para el de dragger 2 o sea espero les guste demasiado leen like al vídeo que comenten aquí abajo que otros juegos así que no pesen mucho que no se pasen de medio giga se los pueda yo traer aquí pero que se puedan hackear porque muchos juegos me lo dicen y no se pueden hackear les va a dejar esta carpeta y esta carpeta que está aquí adentro no perdón se van a meter saber bueno mentiras no les puse el apk no les puse el apk no he puesto el apk así que discúlpenme yo voy a subir el apk pero no importa el apk no va a estar aquí porque no lo puse mentiras el apk va a venir por aparte del obb aquí lo que les dejé fue el obb este obb le van a dar en mover a android obb y lo van a pegar aquí vean que yo ya lo tengo con punto macfinger games y ya instalan el apk que no lo tengo aquí porque no sé se me pasó no lo puse aquí pero va a venir también el apk instalan el apk primero luego lo le dan en finalizado no entran al juego y luego mueven esta carpeta que les dije esta carpeta a la memoria interna del teléfono a android y luego a obb y listo ya van a poder disfrutar del juego al 100 por ciento gracias por ver el vídeo de verdad hasta luego chao gente y 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